Durante la mañana de este martes, agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Zona Norte Tantoyuca lograron la detención de un sujeto del estado de Hidalgo luego de que conduciera una camioneta con placas sobrepuestas. Tras ser detenido, fue presentado ante la Fiscalía Regional en donde rindió su declaración y más tarde fue conducido a las celdas de la cárcel preventiva municipal. La camioneta que conducía fue asegurada por los oficiales y trasladar al corralón local de esta ciudad. Podrás enterarte de toda esta información